Después del éxito de Alegría y Ordesa, Manuel Vilas, uno de los referentes de la literatura española actual, publica su nueva novela, Los Besos. Los Besos nos descubre el sentido más profundo de la vida y el equilibrio perfecto entre el erotismo y la ternura, una obra luminosa que nos demuestra que enamorarse a cualquier edad es la auténtica salvación. Filosófica y poética, la narración en la primera persona de su protagonista, Salvador, navega entre la realidad cotidiana y la idealización del amor. Página a página y al más puro estilo Vilas, aunque alejado de la novela autobiográfica, esta historia explora la condición humana desde los sentimientos y radiografía a dos almas que están deseando amar y que lo consiguen en un marco adverso, el confinamiento, y lo hacen desde las ventajas y desventajas de la madurez. Es un inicio en donde este profesor huye de algo que luego el lector verá, de qué huye. Se refugia allí en la Sierra de Madrid, que es un sitio donde uno puede reencontrarse con la soledad. Es muy curioso que a 40 kilómetros de una gran ciudad como Madrid uno pueda encontrar la soledad de la naturaleza. Y allí, en ese sitio donde él piensa que va a estar absolutamente solo, de repente el azar le pone delante una mujer de la que se enamora inmediatamente. Salvador es un idealista, es un hombre que hace una ecuación en donde iguala amor y belleza, ¿no? Entonces para él vivir un amor intenso es vivir una belleza intensa. Monserrat es una mujer ya que tiene una vida más cerrada, más hecha, tiene un hijo, ha vivido ya una relación matrimonial. Y bueno, y entre ellos se produce el chispazo del amor con cada uno tiene su equipaje de vida. Ella es más realista. A lo largo de la novela se van configurando dos psicologías. La de él es la de la psicología idealista y la de ella es la psicología realista. Políticamente todo el mundo tiene, de hecho, a segundas, terceras y cuartas oportunidades. De alguna manera, envejecer es eso, ¿no? La madurez es que tú pides segundas, terceras y cuartas oportunidades. ¿Para qué? Para seguir manteniendo una enorme ilusión por la vida, que eso es un poco lo que late todo el rato en la novela. Las edades de los protagonistas son edades maduras, ¿no? Y están pidiendo que la vida les dé una segunda oportunidad. Y yo creo que entender la madurez, incluso el envejecimiento, como el derecho a segundas y terceras oportunidades me parece muy interesante. Después de Ordesa y de Alegría, pues yo los besos lo encaro con el ánimo de, sobre todo fundamental, de no decepcionar a mis lectores, ¿no? De que se adentren en esta novela y vean que Otke, pues que el autor de Ordesa y de Alegría se ha ido a otro de los grandes universales de la condición humana. Si yo en Alegría y Ordesa había tratado el tema de la familia y las relaciones entre padres e hijos, en los besos trató un tema que es también de grandiosa importancia, que es el amor romántico, las relaciones amorosas entre seres humanos y los adultos.